Bueno, buenas tardes a todos. Como decía José, para mí es un verdadero placer estar aquí porque es un sitio especial. La última renovación con el obradoiro la firme aquí, se anunció aquí, Estrella Galicia para todos los gallegos, sin duda. Es más que una marca y que esté a nuestro lado en lo que es una fecha histórica para el club, pues lógicamente es un motivo de orgullo estar hoy aquí dando esta rueda de prensa. Como decía en nombre del equipo, en nombre de todo el cuerpo técnico, pues agradecer el empuje que Estrella nos está dando, el empuje, su ánimo para esta copa y ojalá su éxito sea sinónimo de nuestro. Muchas gracias. Aplausos Temos que hacer esa paréntesis. Na Liga está una competición totalmente diferente y el eslogan de todo ano, de toda tempada para el club es el camino de ilusión. Penso que a palabra que mellor representa o que debe ser o noso estado de ánimo de cara a esta copa. Afrontala con ilusión, igual que o falla o clube, igual que o falla afección. Temos que disfrutar, lógicamente, sin esquecer a las nosas sobrigas como equipo, como competidores, pero, sen dúbida, con ilusión e con gañas de dar a campanada y seguir adiante en esta eliminatoria tan difícil que na que temos que facer frente o xoves. O benres, perdón. Sí, bueno, el scouting está feito. Lógicamente, sabemos contra quen imos xogar y vamos a traballar para mellorar aquelas cosas que podemos mellorar, que, lógicamente, son varias, y seguir a facer ben, tamén moitas das que fixemos ben o pasado sábado. ¿Venifican de alguna forma, Moncho, esa idea de xogar todas las veces y ir a escogar? Bueno, no sé, y no sé si beneficia o no, no sabería contestarse a una pregunta que me fixeron máis veces. Bueno, como tocou, como cadrou, o calendario dixo eso, que teníamos que xogar con Vasconi o sábado y ahora temos que xogar o benres, pero es todo seguro de que, tanto pola competición que vamos a xogar, donde imos xogar, todo que hay alrededor, vaya a ser un partido diferente. O final, bueno, da igual que fuera a Vasconia, que Valencia, que Madrid, que Barça, todos éramos conscientes das dificultades, pero, como ben lhe dició o teu compañero, a ilusión ten que ser a nosa principal arma para este envite. ¿Y cómo falar, Moncho, este Vasconi e estar en un momento de un momento de un momento? Sí, pois, outro día fomos quem durante 25 minutos de Facelo y penso que esa ten que ser a nosa referencia, un equipo que ten un potencial físico enorme, como ben sabíamos, pero se te digo que fomos quem de Facelo, que temos que voltar a esa senda que nos levou a competir durante boa parte do encontro y tratar de solucionar esos erros que tivemos tanto con perdas absurdas desde un punto de vista ofensivo que nos costaron puntos fáciles como, en outro aspecto, no que non estivemos a ver como fio rebote defensivo, non? Bueno, a priori, penso que, lóxicamente, pois, os catro cabezas de serie, pois, teñen esa habitual de favoritos, primero, polos seus resultados, segundo, polos proxectos e plantiñas que teñen, lóxicamente, eles son os grandes favoritos, parece que non hai un só favorito, pero, tamén é certo que todos os equipos que chegan a Copa chegan por méritos propios, entón, cando se xoga a un só partido, a ACB está che de exemplos de no que cada día calquera pode derrotar, calquera, eso pode acaecer tamén na Copa, e sempre son competicións moi abertas, e penso que esta veía ser o igual que as anteriores. Bueno, nosa sempre estamos facendo un seguimiento de mercado continuo, non? Para futuras temporadas, e porque sempre tens que estar preparado ante o que poda pasar, non? Principalmente en forma de lesiones. Bueno, non sei o que vai suceder nas próximas semanas, meses, pero, bueno, desde o club estamos absolutamente convencidos que os que nos teñen que conseguir o objetivo do club, que é a permanencia, son os que están aquí sentados, non? Estos jogadores e este equipo técnico. Somos un club que tradicionalmente se ha caracterizado por a continuidade, por a estabilidade e pretendemos que esta siga sendo unha de nosas señas de identidade.